Una noche maravillosa, todo lo que ha pasado aquí en Terraso de San Antonio, José, qué bien la estamos pasando, ¿verdad? Así es, y ahora con la gente de AM Tour. AM Tour, se llama AM porque es Alejandro Josué Madrigal, pero es el solo Josué Madrigal, porque AM, si Josué empieza con J, ¿verdad? Correcto. Como nuestro productor también acá, ¿cómo me le va? Gusto de saludarlo y déjeme felicitarlo, donde yo veo esos tours, que es impresionante. Yo deseo como irme en todos, no me puedo ir en todos, ¿no? Bueno, yo me voy a meter porque ya me invitaron, ¿verdad? Ya yo voy para... No, señor. ¿A dónde me llevan? Vamos a ir al tourcito especial. Este domingo nos vamos para Ila Tortuga y Las Cedros a vivir la experiencia con la bioluminiscencia. Contame, ¿qué es eso de la bioluminiscencia? Ok, eso es un espectáculo que lo da Don René lo que es directamente la luna con el mar, un espectáculo del mar, donde el mar agarra lo que es pura luz. Pura luz. Luz, luz. Usted va a ver ahí, de hecho usted ha estado viendo los videos y ha estado con esa curiosidad, y sí es un espectáculo que lo da la luz directamente con el mar. Entonces refleja un resplandor, luces de diferentes colores. Eso es algo increíble. ¿Y a dónde es eso? Ahorita, digámosle, son tres partes que se brindan acá en el país, pero nosotros vamos a ir a hacerlo a lo que es Isla Cedros. Isla Cedros. Isla Cedros. ¿Esos son paseos de un día? Esos son paseitos. Normalmente son de un día. Solo cuando AM Tour, digámosle, organiza paseos como para Limón, Guanacaste, sí tratamos de irnos un día antes para lograr llegar a ver el amanecer. Se va en la madrugada, pero en esos buses va uno durmiendo riquísimo, porque eso lo vi ahora en Playa Panamá. Playa Panamá, salimos, de hecho este sábado, 10 de la noche, llegamos allá a 4 y 32, 4 y 47 empezó aquel amanecer, que si usted me sigue en la página de mi tour, ahí lo tengo en vivo, ese amanecer, que bueno, es algo que el criador nos da bellísimo y es lo bonito, ¿verdad? Ok, y ese tour a Playa Panamá, ¿cuánto me cuesta? Vea, normalmente ese tourcito acá es muy importante. Yo trabajo para el pueblo, entonces nosotros tratamos de manejar como promociones, sí. Digámosle, si me va una persona tiene un costo, si va a un grupo tiene un costo y si va a lo que es un grupo empresarial tiene otro costo. Tiene otro costo. M-Tour, ¿qué puede ser? Unos 15 mil colones, el transporte y regreso, coordinación de guía, vamos con las actividades. No, eso no incluye la comida. No incluye la comida, porque normalmente, digámosle, yo llevo, digámosle, el turismo para cooperar un poco con el pueblo. Para cooperar. Para que también se pueda cooperar, porque lo que es la rama del turismo, yo estaba comentándole. Sí, pero 15 mil pesos, por favor. Yo le estaba comentando a don José que después de la pandemia, muchos centros recreativos nos solicitan la visita, porque vieras que sí ha costado sostener un poco lo que son los bañarios. Si usted los visita, uno, dos buses para un lugar que caben 5 mil personas. Tenemos que apoyar más el turismo nacional, porque sí la situación ahorita en turismo está agarrada el pelo. Nos están preguntando que usted prometió aquí un concurso que lo vamos a hacer de hoy en ocho días, ¿verdad? Si Dios lo permite, tenemos para este... Que ya mucha gente se ha apuntado. Este sábado primero de julio tenemos ganador. ¿Sabe de qué? ¿O ganadora? Ganador o ganadora. Ahí están participando al 8678-4157. Aquí está en pantalla. Correcto. Aquí está en pantalla. Recuerde que se van a ganar, don René, dos campos. Dos campos. Para ir al Centro Recreativo Los Laureles en la fortuna de San Carlos. ¿Y cuándo es esa...? Nosotros hacemos la premiación. Acá mismo en vivo vamos a sacar el ganador, porque aquí no hay trampa ni engaño. A M. Tú lo que ofrece lo da. Lo da. Mis dos compañeros lo saben. Sacamos el ganador y nos vamos el 30 de julio a disfrutar de esas 27 piscinas diferentes. ¿Y ese es doble? Para dos, claro. ¿Cuántas piscinas? ¿Cuántas? 27 piscinas. Y lo bonito de eso, que le llamo, que los ranchos tienen parrilla, electricidad, aguita potable, una carnita asada. También hay soa, hay restaurante, ahí están todas las comunidades. Ya se me hizo la boca agua. Y así tenemos lo que es el volcán, tenemos la mirada. La última vez que vi lo agarró despejado. Despejadito. Totalmente despejado. ¿Cómo puede participar la gente? La belleza de la fortuna de San Carlos. La belleza. Solo manda la palabra, participar sin complejos, al 8678-4157. Y ahí está en pantalla. Don René, y este primero, ya estamos listos. Véanlo por acá. Ahí está. 8678-4157. Véanlo por acá. Don René, muy importante, y le quiero robar una pauta. Ya saben todos que entramos al veranillo de San Juan. Viene el veranillo de San Juan. Ahora sí. Y detrás del veranillo de San Juan, ¿sabe qué me viene? ¿Qué? Vacaciones de 15 días. Arrancamos desde el 4 de julio. Y AM Tour, ya pensé en usted. Tanto así, que una promoción, José, oiga usted. Que, oiga, en 6 horas llenamos el bus. ¿Sabe qué hicimos? Sí. Nos vamos para Playa Madrigal. ¿Sabe de qué ha? ¿Sabe de qué ha? Tenemos Acuaca, tenemos Playa Raúl acá. Puro Centro, tenemos Playa. A mí me han hablado de esas playas. Yo no sabía que era una playa. Llegase el oleaje de ahí. Dicen que es una piscina. Eso es como una piscina. ¿Y sabe cómo estuvo la promoción? Por eso lo vendí en 6 horas. Dele, viaje. Una persona, 12 mil pagaba. Y la segunda AM Tour se la lleva de cortesía. Ah, no, no. Por 6 rojitos y todavía lo están pensando. Eso no es publicidad engañosa. No, igual que. Es como a 6 mil pesos. Ahí, busque mi página. Casi lo que cuesta el pute de eso. No, es que nosotros pensamos en el pueblo. Igual ahora también apoya a AM Tour, el artista nacional. Sí. No lo hemos mencionado. Cuénteme. Nos tienen que contactar porque esta semana, a partir de este sábado, tenemos una promoción porque voy a tener unos grandes artistas. A Gregory Cabrera. Ay, el señor del escenario. ¿Quién es Gregory? ¿Cómo? ¿Quién es Gregory? ¡El señor! ¡El gusarito! Matar al gusano. Ya el rato lo tenemos aquí. Oiga, Alita Salazar. ¡Ay, papá! Cumbia Torera. Y cerramos con la comparsa número uno del país. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? La Latin Song. ¿Dónde está el canal? Ahí está. Ahí está donde sale en el video con Alita Salazar. Y lo mejor, que les voy a dar almuercito, les voy a dar transporte. Transporte. Y si usted me dice que lo vio por medio de ese complejo. Ya agarró todo el programa. Oiga, oiga, oiga. Sí. Vale 25 mil, pero nos vamos a ir por 17 mil 500. ¿A dónde? No. Al Centro Recreativo de los Amigos, reservado para AM Tour. Reservado para AM Tour. Solo clientes de AM Tour van a participar con estos grandes artistas. Muchas gracias, José. Dios me los bendiga. No, 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 no. Que la pasen súper bien. ¿Qué dicho? Porque también ya nos invitaron a ese. Suave, porque suave que acá tengo un detallito. Ya nos invitaron a ese. Lo ofrecio deuda. Don René. Yo lo he despedido. Quiero el recuerdito. Él me despedió. Lo que hizo ese era garto. Está lleno de garto. Pero es que está jarrita. Yo lo quería para mí, René. No, ningún para mí. Don René, vea. Aquí está el recuerdito de AM Tour. Ay, qué belleza. Véanlo por acá. Don René, y esto también lo vi los paseitos para los que nos acompañan. Ahí está la bocha mía, la bocha del sabor. Ahí tiene para la colección. Y no crea, también los que nos acompañan, ahí hacemos actividades para regalar jarritas, almohaditas, rifamos pollito, gallina chotada. A gallina chotada. Yo hago gallina chotada, cómpremelas a mí. Se las voy a comprar para hacer la rifa. Gracias, José. Dios me los bendiga. Continuamos. Muchas gracias a usted. Vamos al cambio comercial aquí a través del programa.